resolución número dos mil veinticuatro guión cero cero uno el consejo de generales de la policía nacional en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias resuelve con atención calificar idóneo para el otorgamiento con carácter honorífico de la condecoración al valor del señor cabo segundo de policía Wilson Santiago Olmedo Gordillo por el accionar desplegado a favor de la seguridad ciudadana y orden público inclusive poniendo en riesgo su propia vida conforme lo establecido en el artículo 100 del código orgánico de las entidades de seguridad ciudadana y orden público concordante con los artículos 183 207 y 228 del reglamento de carrera profesional para las y los servidores policiales y el artículo 12 literal de del estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos de la policía nacional y al haber sido ratificado su estado de inocencia como consecuencia de la sentencia de casación de la sala especializada de lo penal penal militar penal policial tránsito corrupción y crimen organizado de la corte nacional de justicia dada y firmada en la sala de sesiones del consejo de generales de la policía nacional en el distrito metropolitano de quito firma césar augusto zapata correa general de estricto presidente del consejo de generales de inmediato se realizará la imposición de la condecoración al valor al señor cabo segundo de policía wilson santiago olmedo gordillo a quien invito a pasar al frente para imposición de la condecoración solicito respetuosamente al señor daniel lobo asin presidente constitucional de la república i y Agradecemos la presencia del señor presidente, le invitamos a tomar asiento de igual manera al señor cabo segundo de policía Wilson Santiago Olmedo Gordillo y extendemos nuestras felicitaciones a nuestro compañero.